La Laguna La Rosa es el espejo de agua que forma parte del ecosistema que rodea el Museo de Ciencia y Tecnología en la Ciudad de Mérida. Motivado de algunos desequilibrios ambientales, se inició este 20 de junio un plan de saneamiento que lleva adelante el museo junto a la dirección regional del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Bueno, el día de hoy estamos dando inicio a los trabajos de recuperación de la Laguna La Rosa, único espejo de agua con el que cuenta la Ciudad de Mérida. La idea de estos trabajos es restaurar a su estado o tratar de llevar a su estado original la laguna, recuperar todo lo que son sus linderos naturales y poder así lograr un equilibrio en lo que es el ecosistema que tiene la laguna. La laguna ubicada en la Avenida Andrés Bello, además de ser un atractivo turístico, es un ecosistema que guarda en su regazo una diversidad importante de especies animales y vegetales. Este es un ecosistema sumamente frágil donde hacen vida más de 20 tipos de aves, diversos tipos de peces y otra serie de animales y plantas. Actualmente La Rosa se encuentra amenazada por la presencia invasiva de la bora, planta acuática que viene ocupando espacio en la laguna. En el día de hoy ya se empezaron a recolectar lo que es la planta bora o llamada bora. La idea es tratar de eliminar la mayor cantidad posible y dejar un resguardo, un resguardo que permita mantener el equilibrio. Eso nos da indicación que el grado de contaminación de la misma no debe ser tampoco alarmante. Sin embargo, creemos que es de gran importancia todas estas acciones que vamos a hacer en conjunto para que este ecosistema se mantenga y pueda seguir siendo un potencial turístico como el museo lo ha venido desarrollando. Respecto a las labores de recuperación de la laguna, Tael Romero nos comenta. Igualmente vamos a hacer la corrección de una serie de anomalías que presenta, como son botes de aguas servidas de diversas viviendas que son colindantes con la fundación, con el museo. Igualmente se va a hacer junto con el Ministerio de Ambiente una clasificación de toda la flor y fauna de la laguna y se va a destinar un espacio de la fundación a lo que es el explicar qué es la laguna La Rosa y cuál es el ecosistema que gira en torno a ella. La idea, bueno, con estos trabajos es poder contribuir un poco a lograr el quinto objetivo del plan de la patria que es la preservación de la especie humana y la conservación del ambiente, por ende. Un poco siguiendo las líneas del comandante Chávez de que no hay que cambiar el ambiente, sino lo que hay que cambiar es el sistema, el sistema y la mentalidad de cada uno de nosotros. ¡Gracias!